¡Suscríbete al canal! ...que se había registrado el pico más alto de contagios, cuando los hornos crematorios registraban esperas de hasta tres días y los fallecidos comenzaban a apilarse en los hospitales, incluso la prensa internacional cuestionó al gobierno mexicano. Así respondía el zar anti-COVID-19 a las preguntas. Tenemos personas que muy desafortunadamente pierden la vida y han tenido las condiciones clínicas sugerentes de COVID, pero no quedan registradas como COVID porque no tienen una demostración por laboratorio. Y hemos explicado varias veces que aún faltan los casos que son diagnosticados o serán diagnosticados por dictaminación. ¿Cuál es el tamaño real de la tragedia en México? Hasta el 12 de diciembre de 2020, los reportes oficiales de la Secretaría de Salud sumaban 113.704 fallecimientos por COVID-19, cifras que contrastan con el reporte del Grupo Interinstitucional para la Estimación del Exceso de Mortalidad de la Pandemia, conformado por la Secretaría de Salud. México esperaba hasta el 12 de diciembre el fallecimiento de 680.031 personas, pero se contabilizaron 954.517. Esto representa un exceso de mortalidad de 40.4%. Hasta la semana epidemiológica 50, que fue del 6 al 12 de diciembre, se registraron 274.486 muertes adicionales por todas las causas. De esa cifra, las autoridades estiman que 108.873 se debieron al nuevo virus, por lo que del 61% restante, las autoridades desconocen su origen. En tanto, el reporte del Inegi en cuanto a exceso de mortalidad estima que tan solo de enero a agosto de 2020 se registraron 683.823 muertes. Es decir, una cifra que rebasa por más de 3.000 decesos lo esperado, pero en todo el año. Una cifra que comparada con el mismo periodo de 2019 representa un incremento de casi 37% y que se traduce en poco más de 184.000 muertes. En lo que respecta a los fallecimientos por COVID-19, el Inegi reporta 108.658. Esta cifra es 44.8% superior a las 75.017 defunciones confirmadas por la Secretaría de Salud. Esto decía el presidente en abril del año pasado. Vamos bien, porque se ha podido domar la epidemia y en vez de que se disparara, como ha sucedido desgraciadamente en otras partes. Pero los números comienzan a mostrar la realidad alterna a la que ha sido la narrativa oficial. Mega Noticias TBC, Daniel Gómez.